Le mandó salto a Don Rulo ¿Don Rulo? ¿Quién es Don Rulo? ¡Es que le picó el culo! ¡Aquí de buenos días! ¡Hora y de tu puta madre! ¿Cómo estás? Y le respondió un jirguero que en este mundo hay personas que hacen la del pastelero calentar para que otros como... A ver Don, ¿se sabe otra de él? Ya que eres un gran poeta y así es como que al culo que lo que traigo en la bragueta viene te ha de caber en el culo ¡Ja, ja, ja! ¡Muchas gracias! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ahora te voy a echar uno yo? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Bienvenidos gente, yo soy Cristian Rodríguez y estamos en Alvarado, Veracruz el lugar más pícaro de México o, como mucha gente lo conoce el lugar más grosero de todo México. La gente se habla así desde muy pequeños pero no lo hacen de mala intención Bueno gente, esto es Alvarado, Veracruz. La gente más grosera, pero de buen corazón La tradición ya aquí, la verga y todo, ya es una tradición, ya todos aquí ya no se admiran Es que todos lo hacemos con la picardía ya hace mucho, ya la picardía la tenemos Sí, ya la traemos, ya está ahí adentro la grosería Ya la picardía la tenemos entre las piernas Es el velero mayor Es el velero mayor Es el velero mayor ese Es el velero mayor ese Y eso no es picardía Es una envergadura Es un barco Ah, sí, sí, sí Claro, eso es picardía Pues, ¿qué viene siendo la verga? Pues, la punta, ¿no? Sí, el velero Es el velero mayor Y a la hora de envergar el barco Es el que va a poner la vela del barco Vamos a envergar Mira, cuando yo quiera que vas hasta Monterrey, mira Rata humana Rata humana Que vas hasta Monterrey, mira Y me voy Pero aquí hay veces Ya no voy casi Pero yo primero me iba hasta los pelos Ya casi, ahora no voy Es una vera encapotada Cuando revienta el frenillo Al momento saca brillo Pero sale lastimada Siendo la primer culia del chile No desmerece Pero si el momento crece Aquel hermoso camote Y hasta le ronca el gañote Y el cebo le parece Oye, oye, eh Está llegador, eh A ver A ver, no Se sabe otra de eso Ya que eres un gran poeta Y así es como calculo Que lo que traigo en la bragueta Bien te hace caber en el culo Ya se armó la batalla aquí ¿Usted se sabe otra, otra, otra ¿Qué? ¿Una décima? Pues no mucha Pero le voy a decir una Que ya es muy De la concha del armadillo Te voy a hacer unos lentes De los pelos del fondillo Que son los más inocentes Te voy a hacer un cepillo Para que te laves los dientes La forma de hablar de Alvarado no es que seamos groseros, no es que seamos grotescos Es una forma muy sencilla, muy simple de darte los buenos días Porque yo te puedo, oye pinche cabrón, que poca madre tienes que no habías venido Oye, buenos días, mentándote ahora sí que recordándote a tu jefecita Pero nosotros ya estamos acostumbrados, ya sabemos cómo es nuestra gente Yo creo que ya lo viviste por aquella zona Entonces no es que seamos groseros, somos pícaros Es una picardía sana la que el alvaradeño produce por su forma de hablar Por la forma de estar en las costas, en la forma de, digamos, cómo ha vivido nuestro pueblo El avance tecnológico y todo eso Todo eso viene también a que nos digan que somos groseros Pero no, eso no es grosería, es picardía Son dos cosas totalmente muy diferentes ¿A usted le ha tocado estar en otro lugar? Es que le hagamos maldades a la gente Porque en otro lado se ve otro tipo de cosas Es que somos mal hablados pero, pero sanos Un chico de tu madre, 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 eso es típico ¿Quién es Pacho? Es que todo el culo ancho ¿Cuál es amigo de la pantera? Esa es la pantera 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 Mira el que tiene es Lucio ¿Tiene Lucio? El que se la metió y el que se la sacó ¿A qué? ¡Hueche! El que le sacó la leche Es lo posible Es que es verdad, aquí estamos posomos a toda madre aquí ¿Ustedes se saben, décimas? Porque ahorita estaba escuchando eso de que ¡Ah! se fue el lecho, le voy a buscar el lecho ¡Lecho! ¡Ah! Esa es la décima ¿Y esa cómo le está? Sí De Monterrey, venimos de Monterrey ¡Ah! que bueno, hermano Que mucho gusto, eh Aquí la tierra es bonita, la tierra aquí Aquí la tierra es bonita aquí Pues dicen que usted es el mejor de los versos aquí No Es por ciento de la leñadora Pero sí, échale un barzo ahí ¡Ah! para eso que quería ¡Sí! ¡Déjale para allá! ¡Muera hora! ¡Ya no vas a ver! ¡Ah! ¡Está mintiendo! ¡Está mintiendo! ¡Está mintiendo! ¡Una décima! A lo mejor al gato le da pena, ¿verdad? ¡Una décima! El juiz para los pajarillos para no tomar licor Porque es un lugar sencillo y vive gente de honor Ahí tomé el whisky amarillo que es bárbaro Me dijo Me dijo Me dijo a mí una mujer que el projeo no me quería Al momento li severo Que eso era una tontería Me hubieran mandado a hacer que a su gusto me tendría En la cumbre de un jubero Cantó una triste paloma Y le respondió el girguero En este mundo hay personas Que hacen la del pastelero calentar pa' que otros coman ¡jajajajajaja! ¡V disorder,comes clim менее isiomito, irewa ¡Este esío,見o! Lichid del oscuro que humo Luego ... En la vez licorno Ten un viejo espacienda Uno Tanto al vicio me entregué Que al desayuno Me he hecho aguardiento el café ¡V disorder! Ese debería ser hipno ese debería ser un buen himno me fui a las puntas de pancha para dejar la tomada y me encontré con una mancha de hijo de la chingada que le sepa al varado con la garganta pelada gracias, gracias entonces usted es el mejor acá de las rimas no, ahí hay otro hay uno que viene, Richard la vaca Richard ha venido por aquí ese otro oye, acá la gente alvadoreña es fluida o sea, dice lo que piensa pero no lo dice con una intención grosera somos sinceros y somos alegres y aquí en alvadore somos más alegres, lo que pasa es que somos alegres y amistosos para aquí, aquí aquí los buenos días ahora, hijo de tu puta madre, ¿cómo estás? tu cara de verga o te hablas a uno oye, tú cara de verga, ¿dónde estabas? que la gente me había visto eso es lo que le dicen que era el varadoño eso es como para el buenos días si tú te levantas y dices hola hijo tu puta madre buenos días eso es o y si una persona que ve que no lo ve tiene tiempo ¿dónde estabas? hijo de tu puta madre, cara de verga dice que uno es grosero sin prece ya cambia ya es diferente ya es diferente ya cambia la cosa pero este es más gorrero que 20 jajajaja respeto a tu maestro ¿qué es mi maestro? llega con un 20 se toma 5 y se regresa con 100 bolas te invito una y me sacas 20 lo que pasa es que este toma y aparte pide para la masa para la manzca así, porque tengo que llevar a mi mujer si no, hijo las décimas las décimas que conocemos del son jarocho digamos se fueron dando poco a poco a raíz de la necesidad del hombre digamos por diversión por componer por lo regular eran la mayoría de las décimas eran este sucesos vividos ¿sí? que van pasando si te das cuenta si tú escuchas una décima habla de una vivencia de algo que sucedió que pasó de la historia o que sucedió en dicho pueblo anteriormente pues la mayoría de las versadas se daban en los fandangos esos fandangos solamente se hacían digamos cuando había una boda cuando había un cumpleaños o en su caso cuando había un velorio cuando moría alguien en la comunidad o en la congregación ahí se llevaba velorio que lo llamaban fandango y los fandangos anterioresmente podían ser fandangos de un día dos días tres días decíamos hoy vamos a dar fandango en casa de fulano y tal iban a dar fandango que te recibían con las puertas abiertas ahí comías ahí bebías ahí bailaban ¿sí? y había zones de montón zones de pareja había zones pícaros que ya a cierta hora que ya no estaban los niños se atrevían a decir los decimeros esa era la diversión con que anteriormente se divertía la gente en Alvarado los tiempos han cambiado ya el son jarocho pero en esta zona de aquí del sotavento de esta parte de Alvarado se ha ido perdiendo un poco esa costumbre o esa tradición que nos puede contar parte de la cultura de Alvarado antes sobre la cultura de Alvarado ustedes quieren saber algo sobre lo que es sobre de Alvarado o yo lo que le puedo decir a Alvarado que yo de a muy temprano ahora de unos 20 a 30 años yo me dedicaba a la pesca de Alvarado antes no había barco grande yo andaba en barcos huachinangueros barcos chicos yo pesqué de nuevo mucho este tiburón cazón sierra peto todas esas clases de pescado pero un día yo viviendo en la trocha me fui y llevaba yo 15 días y al llegar la mala noticia que se había muerto mi madre y juré nunca más ir a la madre ya nunca más he ido me retiré de eso ahora me dedico a la venta del marisco ya que vengo yo toda clase de marisco que hay aquí en Alvarado ¿y dónde está su local? mi local casi siempre mi local es la calle pero en pescadería preferida de aquí en Alvarado pescadería número uno Los Pelinos aquí donde estamos Veracruz sería tan bello sin su puerto de Alvarado dicen que Alvarado es tierra bendita es sagrado por Dios en la noche se acuesta una mañana amanecen dos septiembre y octubre se compone de fiestas titulares aquí en Alvarado la que dice así la décima Alvarado los invita a sus fiestas titulares septiembre y octubre vendrán gente de muchas partes a gozar con alegría se tomarán unas cervezas bien frías con mucha satisfacción pero verán un tarito aunque está que lo preparó un panchón y vienen todas las fiestas aquí en Alvarado ahorita serán así lo que es lo bello y puerto de Alvarado nadie solamente el único más llegado de todo el mundo de todo el mundo que en paz descanse el señor Don Valle de Bejarano la que trovadores como él ya nunca lo va a encontrar fue el mejor del mundo y después ha habido muchos pero muchos pero que quedamos muy poco aquí en Alvarado ya que les voy a decir sobre lo que es la vecina de Alvarado salir feliz de Alvarado con destino para el vallo para esto de improvisar yo soy más rápido que un rayo se está llegando la amanezca se oye el cantar de los gallos se acabaron las fiestas semana santa carnaval pero vienen las cruces de mayo los versos bien improvisos se los hago de pasada me voy rumbo a Catemaco a pasar por cabada me siento mucho con hambre voy a comer una empanada se acabaron las cruces de mayo pero próximamente viene la roja la tumbada salir feliz de Alvarado con destino para mina me dicen Richa el Rubio hijado soy de Piquina se acabó el día de la minilla el día primer es el día de la marina ya me voy a despedir se lo digo de repente con corita y mucho zancudo ya me eché mi repelente en el 2008 yo fui rey del carnaval en el 2025 quiero ser presidente me mandaron a traer a un santo era un santo de marcos y madera y la gente preguntaba que santo era y yo les dije era el santo más chingón de la pradera era el nogal era el nogal el santo hecho de un chingón con razón pensaba tanto pinches gachupines tengan su tesoro chinguen a su madre todos los que quieran oro me mandaron a traer a un santo era un marco de montes y ritones que se vayan a chingar suma estos chingos no vale cabrones muchas gracias ahora te voy a echar uno yo no 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 pares no no tiene que ser así este es para acá tiene que serlo allá ay no 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 cristal acá ay no ahora le van para la tía ahora te ponen al pito espera la cosa aquí en el varado está de marcelo dura que si no fuera por la ayuda que nos da el abuelito lópez obrador tuviéramos casi medio del varado muerto él nos ha ayudado mucho lópez obrador la décima la décima que usted se aventó ahorita son típicas de aquí son de usted yo viví en la janea y esto se llama la construcción de la fuente pongan cuidado señores y con mucha devoción en el barrio de la fuente se encuentra una construcción los carros salen contentos van a pasar por la vía se encuentra doña Teresa cuidando a mi tía María el señor don Silvio Canga un tipo muy popular en el barrio de la trocha nadie lo puede igualar yo tenía mi carro nuevo eso me lo dio mi suerte pero nunca puede andar por el barrio de la fuente ese carro que yo compré lo mandé a hacer sin batea porque siempre lleva Richard para salvar la zanea ese carro que yo compré aunque yo lo vio muy negra Richard se encuentra muy contento pues se lo regaló su suegra yo ya me voy a despedir pero con mucha devoción se encuentra el amigo Richard mirando esa construcción muchas gracias para ver si me quedan Luis el novio gracias 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 soy un bagre cabundo soy un bagre cabundo por los senderos de verdad tengo una cuarta y de ancho cuatro dedos con eso me alcanza para sacarte tres tribunales yo ya me voy y de Alvarado dicen que me voy y me lejos a Richard nunca le gusta pelear que le sirve de consejo a mi me gusta andar con macho a mi me gusta y me gusta y me gusta y me gusta y me gusta oye oye tiene hasta para madrear verdad sinceramente mis décimas siempre la digo con mucha alegría ya que a mi eso de la picardía no me gusta yo soy Alvarado Reño pero algo de estilo dicen que de estilo Richard Rubio porque a mi verdaderamente ya sabemos que la mayoría de mil mujeres 999 saben lo que es la picardía pero hay muchas niñas de 13, 12, de 5 que chamacas chiquitas que les gusta escuchar esto y no me gustaría escuchar a mis décimas que yo hago con grosería algo de eso preparado siempre lo hago al revés tengo una vaquita pinta acabo de cumplir un beso quiero que envites un refresco que está pegando la sed gracias para más videos suscríbete da like comenta y comparte esto fue hecho en la grana baila mi ritmo que está sabroso el tumbao ya mi vecina comenta lo bueno que me ha quedado baila mi ritmo